¡Fuerza comadrita! Me piden que baile, me piden que cante, aquí me tienen presente, siempre por delante Me piden que baile, me piden que cante, aquí me tienen presente, siempre por delante Olvidando penas también la pobreza, serpentina al cuello y mistura en la cabeza Olvidando penas también la pobreza, serpentina al cuello y mistura en la cabeza ¡Eso, guantita, guantita! Saltar y saltar con mucha alegría en sus carnavales, valle grande, tierra mía Saltar y saltar con mucha alegría en sus carnavales, valle grande, tierra mía Bailando salaje, cantando copitas, se destinen las comparsas, todas mojaditas Bailando salaje, cantando copitas, se destinen las comparsas, todas mojaditas ¡Con alegría! ¡Con alegría! Saltar y saltar con mucha alegría en sus carnavales, valle grande, tierra mía Saltar y saltar y saltar con mucha alegría en sus carnavales, valle grande, tierra mía Bailando salaje, cantando copitas, se destinen las comparsas, todas mojaditas Bailando salaje, cantando copitas, se destinen las comparsas, todas mojaditas Bailando salaje, cantando copitas, se destinen las comparsas, todas mojaditas Esa alegría! A ver, de la cinturita Y nos vamos bailando, 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 con mucha alegría A ver, de la cinturita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.